¡Suscríbete al canal! 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 que subamos a este dios que ahí vamos a duos GG's espera un segundo finalizo tomamos dos o tres mas y listo dale te parece dale dale agarra te da más rápido y te quedamos hola estás en ti? no dale islas pa ma Ahí está. ¿Estás bien, Santi? No, digo, porque te dejo sin cabeza L2 sobre 2 Vamos a atacar ese álbum Tres horas, nueve minutos con cincuenta y nueve segundos ¿Qué tiene eso? Ah, se volvió, o agregaron tiempo Tipo parado Claro que qué, tipo Todo el fuego No No no, mira... yo soy el cual en toda la escalera cuando vamos a morir cuando vamos a morir ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a lo otro. Odi, odi, odi. Odi, 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 odi. Ehh, hee, salgo ahora. Ehh. Ah, es que se hallaダ blessedamente ¿Y si hará que la gente ha ganado de comer? La gente hace que la gente tengas suerte ¿Que te hagan más musicas en el mundo? ¿Vale, gente? ¿Vale, gente? ¿Vale, gente? ¿Vale, gente? ¿Vale, gente?